Mi mamá lo ve y dice, hijo, 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 y yo, ¿qué pedo, mamá? ¿Qué paso? ¿Te sientes mal a la altura? Porque Veracruz y la Ciudad de México, no, ahí está Sebastián Rugli. Digo, si es mi vecino y es mi amigo. No mames, mamá, nunca te he oído decir dos heridas. Hijo, por favor, preséntamelo. Digo, ¿cómo? Preséntamelo, sí que le quiero dar una... Mamá, y le digo, güey, le voy a decir que te quieres tomar una foto, pero no te pases de lanza, por favor. Y ahí va mi mamá. No, la única persona con la que ha paneado es con Rugli. Cuando Bulgaria elimina a México, ¿se acuerdan de Lechkov? Un pelón. Creo que es... Me torcí el tobillo. El güey que anota el penal en el que nos gana, Bulgaria nos elimina en octavos de final a México, se tiran todos encima y llega Lechkov y... Le mete el culito, güey. Y si te empiezas a hacer así a su compañero, me empieza... A mí nunca vais a tener esa felicidad. ¿Pero qué no? Por eso no juego fútbol. Cuando jugábamos fútbol... Yo quizá hubiera sido bueno, yo hubiera sido bueno quizá, pero no. El que hubo una vez que se hizo un güey y llegaron y le bajaron los cuatrones y se hicieron así... Y el morro le mete... No sé si ya fue agresión. O sea, el ataque... Te ataco por el... O sea, por lo más delicado que tienes. Pero nada más... Y le mete el dedo... Pero nada más lo está ahí... Güey, no mames. Imagínate que te estás... Y hay un güey y... No, no mames. Se acabó la pelea. ¿Qué pedo, güey? No. Sí, no. El güey se pasma. Es como de... Pasa a otro nivel. Me olvidé el turno con el proctólogo. Es que ya no sabes... Es que ya no sabes... Adrenalina culera así de que... Y de repente piqué este culo. Es como... Me están diciendo que ya no hay pedo. O hay más pedo. O sea, ya no sabes cuál es el pedo. O agresión o... O va a haber algo más. ¿Por qué no le echó babel, c***o, güey? No mames. Todos lo están... Y de repente... No mames. En seco, güey. La que hace eso es una chaval. No, es un güey. Es un güey. Es un güey. Pero todo el mundo le está pegando y nada. Le duele el güey. El güey así... Aguantando las tontas. De repente, además, así... Se acabó la perda. Y empezó a caminar. O qué tal que ya llega para el otro y... Ya, güey, ya no. Ya. Me partiste la madre. Ya mejor métemela, güey. No, más. Bueno, pero sí estuvo fuerte lo de... ¿Qué ibas a poner en la mesa? No, no, no. No, nada. No, no, nada. No, no, los huevos. No, no. No, no, yo dije... ¿Por qué esto es... Sí, sí. Por cierto... ¿Por qué? Por cierto, ustedes se hacen llamar miembros, pero... Pero mire, soy yo. Ahí le va la morcillita. Hasta acá, para que cuelgue el cuello aquí. Ahí les va el tomahawk. Es que dijiste hace rato, voy a poner algo en la mesa. No, ya lo puso. No, no, ya lo dije, lo del Dalai, de que... Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. No, no, y es que son muchas cosas. Oye, ¿y qué planes tienes de chamba? Nada, nada. Estuve en algunas pruebas con la empresa. Casting, todavía, ya como que te llaman de nuevo, tienes que volver a empezar a veces con cierta... Es que así es nuestra carrera. Pero empiezas siempre de nuevo, siempre de cero. Esto es una rueda, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo. Claro. Termina un proyecto, a veces te llaman antes de terminar un proyecto. O tienes un proyecto ya que vas y te sacan a último momento. Claro, claro. Nada seguro. O te llaman de algún bomberazo para cubrir a alguien, ¿no? Así que es nuestra profesión. Así es. ¿Las redes sociales le haces a las redes sociales? ¿Te gusta? Muy poco, soy un desastre, ¿eh? No, me ayudan, pero soy mal. Pero es importante agarrarle la onda porque eso ayuda también a la chamba. Ayuda, ayuda mucho a la chamba, sí. Pero bueno, ahí voy, ahí voy. No tengo muchos seguidores, pero trato de que, de los pocos que tengo, conservarlos, que no se me van a dar. Entonces, les hablo, a todos les hablo. ¿Cuáles son tus redes? Que no es una relación padre. Sí, sí. ¿Por qué me burraste? Oye, ese comentario estaba fuera. Oye, disculpa, perdón, te iba a contestar, pero prefiero llamarte. Sí, son 17 llamados, por diga. Y algunos un poquito más largos. Dile a tu tía que también me siga. ¿Pero cuáles son? ¿Pero cuáles son promocionales? Sí, güey, dale. Puta, no sé. Vamos a buscar, busca, busca. Strictly René, creo. Ah, ya te encontré. Vamos a tener que repetir todo el programa. Tienes 307 mil seguidores. No mames, si tienes 307 mil, güey. ¿Tienes más que yo? No mames, güey. ¿Tienes más que yo? Pues márcales a los 300. Pinches argentinos guapos, no mames. Todo el mundo tiene 307 mil. Todavía estaba hablando con Sebastián Rulli, me dijo que tenía como 10 millones. Ah, no, güey, no, güey. Con esos pectorales, papá, no mames. ¿Por qué haces suscripto a mi hermano? Oye, un día mi madre, mi santa madre, que pues desde muy chiquito está acostumbrada que yo ando en esto, de repente viene un día de Veracruz a visitar y no sé qué, y era yo vecino de Sebastián. Mi mamá jamás, cuando iba a un foro o a un teatro, las pocas veces que a mí... Por favor, Sebastián no vive donde tú vives. Bueno, vivía hace muchos años. Ya ganó más dinero. En años de pobreza. Exacto, en sus años de pobreza vivíamos en el mismo lugar. Mi mamá lo ve y dice, hijo, hijo, hijo. Y yo, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal a la altura? Porque Veracruz y la Ciudad de México... Ahí está Sebastián Rugli. Digo, si es mi vecino y es mi amigo. No mames. Mamá, nunca te he oído decir los heridas. Hijo, por favor, preséntamelo. Digo, ¿cómo preséntamelo? Sí que le quiero dar una... Mamá. Y le digo, güey, le voy a decir que te quieres tomar una foto, pero no te pases de lanza. Por favor. Y ahí va mi mamá. No, la única persona con la que ha paneado es con Rugli. Pero es igualito que mi mamá con Iván Sánchez. Ah, sí. Y yo ni sabía que lo conocía en nada. Claro. Pero mi mamá aparte es de que conoce a Nick Jagger y le vale madre. Sí, sí, sí. Mucho gusto. Y de repente la veo así como paralizada. Y mi hermana también le digo, ¿qué pasó? Están bien... Es Iván Sánchez. Sí, ese es mi compañero. Necesito una foto. Este es un profundo más... Me limitas igualito, güey, güey. No, güey, tartamudeando yo más, ¿segura? No, no, no. Foto, foto. Mi hermana también así, güey, de 58 años, temblando, güey. Oye, pero aparte no, mames. Pero eso es no, güey. Por ejemplo, este güey es... Porque siempre las jefas, ¿no? Dicen, ay, no mames, ve, ahí va, este... René Stigler, dile que es tu papá, ¿no? Sí, pero sí, pero sí, pero sí. Así no te podías decir. ¡Mire, Ruli! ¡Es tu papá! Mamá no mames. No, no puede ser. ¡Ni de Ruli, ni de Ruli, ni de Ruli! ¡Ni de Ruli, ni de Ruli! Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. ¡Oh! ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. ¡Muah!